¡Hola gente! ¡Un saludo! ¿Cómo estáis? Vamos a abordar varios temas de actualidad del Barcelona, temas importantes, vamos a ver cómo ha ido la reunión con Haaland de Laporta y su equipo, vamos a verlo con todo lujo de detalles, vamos a ver cómo está preparando Laporta la renovación de Leo Messi, noticia importante también, el calendario que tiene por el Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos con otro tema importante también que está muy próximo, el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona y hay un nuevo palo en el equipo madridista de cara al partido contra el Barça, el Real Madrid está viviendo un calvario con las lesiones y problemas físicos en esta temporada, este jueves el club ha confirmado una nueva de Sergio Ramos que le mantendrá alejado del terreno de juego por algunas semanas, posiblemente la Casa Blanca ha confirmado que sufre una lesión en el gemelo, en un comunicado publicado en su página web, el Madrid apuntó lo siguiente, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda, el club no ha hablado del tiempo mínimo de baja, pero lo más probable es que se pierda las cuatro finales que vivirá al cuadro madridista en cuestión de dos semanas, cabe recordar que los de Zidane enfrentarán este sábado al Eibar a las 16 y 15 horas en la Liga y posteriormente el martes al Liverpool por los octavos de final de la Champions en el Día Estefano, el sábado recibirán al Barcelona en casa para la disputa del Clásico Español y volverán a medirse al conjunto red el 14 de abril en Anfield, el Camero se perdería todos estos partidos, Ramos acababa de recuperarse de otra lesión en el menisco de su rodilla izquierda, pasó por el quirófano el pasado 6 de febrero y reapareció un mes y pocos días después para el partido ante el Elche de la Liga y ante la Atalanta en la vuelta de los octavos de final de la Champions League cuando marcó un gol desde los 11 metros para asegurar el 2-0 de los madridistas, antes del comunicado del Real Madrid Sergio Ramos confirmó a través de sus redes sociales que estaba lesionado, el capitán Merengue escribió lo siguiente, la verdad es que llevo unas semanas bastante duras, una intervención siempre es un parón deportivo y emocional, por suerte desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida la mala suerte también juega un papel, Ramos relató el momento en el que se dio cuenta de que algo no andaba bien con su estado físico y dijo ayer tras el partido me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo, hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular, por tanto chicos baja importantísima del Real Madrid de cara al clásico contra el FC Barcelona y también con el doble duelo en Champions contra el Liverpool por delante, Mohamed Salah habrá respirado tranquilo con la ausencia de Sergio Ramos. Vamos a hablar ahora chicos de la noticia del día, vamos a hablar de cómo ha ido esa cumbre entre Haaland y el FC Barcelona y es que la porta presidente del FC Barcelona se adelantó a todos los equipos interesados en fichar a Haaland y programó una reunión secreta por respeto al Borussia Dortmund con su agente Mino Rayola y con su padre Alf Inge en la ciudad condal. El diario Sport la sacó a la luz y ha informado de sus conclusiones que se pueden resumir en tres puntos. Primero, la porta le ha dejado claro a Rayola que quiere fichar a Haaland. El máximo mandatario azulgrana ya avisó en cuanto salió vencedor de las elecciones de que quería un cara a cara con su entorno cercano para acercar posturas y avanzar por su contratación. Segundo, Rayola y el padre de Haaland están dispuestos a que Erling fiche por el FC Barcelona y es que según Sport, el agente y el progenitor del noruego han avisado a la directiva culé de que eso sí, todo dependerá del precio de salida con el que le etiquete el Borussia Dortmund. Y tercero, la reunión duró alrededor de dos horas y tanto Mino Rayola como Alf Inge Haaland, el padre del jugador, ya han abandonado Barcelona. Desde el club la sensación es de que sea cual sea la cifra que pidan los alemanes para traspasar a Haaland no supondrá un problema. Por tanto, chicos, se desmienten esas informaciones y esos comentarios que hay por internet de que el Barcelona al estar totalmente quebrado no podía fichar a Haaland. Si ha llegado Mino Rayola a Barcelona y se ha entrevistado con Laporta es porque el Barcelona puede afrontar el fichaje del noruego. Otra cosa es que lo pueda fichar, ya que recordemos hay varios clubes económicamente más potentes que el Barcelona interesados también en el jugador. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ahora, antes de abordar la renovación de Messi y todo lo que tiene preparado Laporta, vamos muy rápidamente a analizar el calendario durísimo que tiene el Barcelona a partir de ahora. Y es que estamos en medio de parón de selecciones por las eliminatorias mundialistas y el Barça continúa sus entrenamientos con los efectivos que continúan a las órdenes del técnico Ronald Koeman con miras al tramo decisivo del curso 2021, que no admitirá margen de error si el cuadro azulgrana desea hacerse con el ansiado doblete. El partido del lunes 5 de abril frente al Valladolid en el Camp Nou marcará el inicio de la ruta crucial para los culés que llegarán a la jornada 29 con la obligación de sumar de 3 en 3 el resto de sus encuentros para dar caza al Atlético de Madrid, que mantiene el liderato con 4 puntos de diferencia. El primer gran reto es la visita del Real Madrid el sábado 10 de abril. Los blancos podrían llegar con algo de desgaste ya que vendrían de un duelo de alta intensidad tras la ida de la Champions en casa ante el Liverpool. Una victoria azulgrana dejarían fuera de la carrera por el título a los blancos. No obstante, también será necesario ganar por una buena diferencia ya que el equipo de Zidane ganó por 1-3 el primer partido, con lo que tendrían una posible ventaja si igualan al Barcelona en la tabla, teniendo en cuenta que el enfrentamiento directo es el primer criterio de desempate. Siete días después, el Barça disputará su segunda final de la temporada en lo que hasta ahora luce como la posibilidad más clara de obtener un título. El técnico neerlandés contará con tiempo suficiente para preparar el partido frente al Athletic Club y algo de descanso para recuperar algún jugador tocado. Para la jornada 31 fijada para el 21 de abril, los Blaurana podrían llegar como campeones de la Copa del Rey, pero tendrían que mantener la concentración y evitar excederse en sus festejos ya que apenas tres días después recibirán al Getafe antes de encarar una difícil visita al Villarreal el día 25. El último partido del mes será en casa ante el Granada el día 28, mientras que cuatro días después deberán asaltar Mestalla para hacerse con los tres puntos contra el Valencia. De llegar a la jornada 35 del 9 de mayo, cerca del Atlético, en la clasificación habría una auténtica final en el Camp Nou frente a los colchoneros, en la que también será necesario obtener una importante ventaja en los cruces directos, ya que los de Simeone se impusieron en el Wanda por un gol a cero a los culés. Dos fechas de visita y una en casa supondrán el cierre del torneo. La primera salida será ante el Levante el 12 de mayo. La penúltima semana terminará con un compromiso en casa frente al Celta de Vigo, mientras que el partido que pondrá fin a la temporada será ante el Eibar. Por tanto, este es el calendario que tiene el Barcelona tanto en Liga como en Copa, que únicamente tiene la final. Vamos a ver si sigue el equipo al más alto nivel. Vamos a hablar ahora, chicos, de la que tiene preparada Laporta para retener en el equipo a Leo Messi de cara a la siguiente temporada. Uno de los objetivos de Laporta en sus primeros meses al frente del Barcelona es convencer a Messi para que se quede. La oferta económica no será tan buena como la que le pueden plantear en otras entidades, o eso considera el abogado catalán, aunque cree que será lo suficientemente competitiva como para que siga en el Camp Nou. Pese a la difícil realidad de las arcas, la propuesta será satisfactoria. Se ajustará la situación real de las finanzas azulgranas, pero valorando quién es y lo que aporta el capitán. Además, el presidente confía en ofrecerle un planteamiento deportivo que le satisfaga con fichajes importantes que permitan al conjunto catalán luchar por la Champions. De ahí, entre otros motivos, su determinación por incorporar a Erling Haaland. Laporta, que está en continuo contacto con Koeman, ya tiene hechas las cuentas para retener a Messi, con un vínculo a largo plazo más allá de su carrera profesional y también apelará al sentimiento azulgrana del internacional albiceleste. Pero ahora falta que se le traslade al internacional argentino con el que guarda una buena relación y con el que ya ha hablado en varias ocasiones desde que accedió de nuevo a la presidencia. Pero las dos partes aún tardarán un poco en debatir el futuro del capitán. El padre de la azulgrana todavía no está en Barcelona. Tiene previsto hacerlo en breve, aunque tampoco de forma inmediata. Messi tampoco quiere precipitarse y distraer la atención del equipo que en apenas dos semanas se juega el primer título de la temporada, la Copa del Rey. Por tanto, esto es lo que tiene pensado Laporta para Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!